Casa de Frank. ¡Bienvenidas, preciosas! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, linda! ¡Oh, por Dios! ¡Me encanta verte! ¡Me encanta esa camisa! ¡Oigan! ¡Bienvenidas! ¡Oh, por Dios! ¡Adelante! ¿Se dan cuenta que he vivido aquí 36 años, y es la segunda vez que vienen? Frank nos invitó a su apartamento, que es enorme. Nunca nos había invitado. La última vez que estuve en casa de Frank, tenía unos ocho años. ¡Espera! ¿Cuántos años tienes? ¡Espera! Recuerdo lo que hice aquí. Solamente tengo un recuerdo de su casa. Puso mis pies en cera caliente. No lo sé. Creí que era normal. ¿Esos son los abdominales de papá? Sí. ¿Tienes sus abdominales en tu sala? Oh, sí. Sí. Mis abdominales. Él los tenía. Sí, hicimos una escena en Rambo 3 donde tomó un molde de mi estómago, porque hay un truco donde empujé ese pedazo de madera a través y me cautericé. Es algo que todo el mundo hace el 4 de julio. Chicas, ¿querían ver abajo? Verás, mi hermano me usa como una estación de paso. Deja aquí cosas por montones. Y pensé que debía tomarlo. Mira esto. Oh, Dios. Oh, por Dios, eso me asustó. Eso es horrible. Absolutamente. No. Este es el gangsta. ¿Por qué tienes ese muñeco? Lo que he visto. Sí. Algún día será poseído y te matará mientras duermes. Hola, Adrian. Hay muchas cosas de papá. Es muy raro. Yo no tendría los senos de Sofía en mi closet. No lo sé. Es raro. ¡Ew! ¿Eso es sangre? Son de tu padre cuando golpeó la carne en Rocky. Y esto fue del Village Boys. Esta era la portada para Frank que estuvo en mi esquina desde el principio. ¿No es increíble? Es un gran coleccionista. Oh, está clínicamente loco. Este es mi dormitorio. ¡Wow! ¡Oh, cielos! ¡No! ¿Tienes una bañera en tu dormitorio? Sí. Es por eso que sigues soltero. Sí. Por esto y esto en la misma habitación. Obvio decírselos, pero fueron concebidas en esta cama. ¡Oh, no! Es la cama que me dio su padre. ¡Ew! Tú eres el Austin Powers italiano.